Gente, bienvenidos a mi canal, como siempre, y bienvenidos a Eliminador. Ja, 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 chavales, tío, ya está hecha la partida. Ahora estoy cogiendo por costumbre esto, ¿sabes? De hacer la intro una vez que ya la he hecho, tío. Partidón, ¿eh? O sea, partidón. Y aquí vais a ver un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en los retos, tío. O sea, sobre todo en el reto de última hora, tío. O sea, eso no lo hagáis nunca. Y menos cuando estéis viendo una persona que está posicionada, tío. Gente, cuatro retos, cuatro retos, y Lamborghini Centenario. No os digo nada más. Una partida de escándalo, colega, de escándalo, tío. ¿Y se han quedado doblados? No, lo siguiente. Con que disfrutarlo. Bueno, gente, vamos a ver qué tal se da este Eliminador, macho. Y como siempre digo, tío, intentar coger un buen nivel al principio, macho. Un buen nivel es un nivel 6, ¿eh? O sea, yo con un nivel 6, ya sabéis, macho, que es lo mejor que puede pasar, tío. Porque como no encontremos nada que me parece a mí, por lo que me he dado cuenta, no hay ningún botafumeiro por aquí cerca, tío. Se complica la partida, tío. Mucho, mucho. Es una pérdida de tiempo brutal. Brutal. Fijaros, no hay ni un botafumeiro por la zona, ¿eh? Vámonos hacia el pueblo, tío, por si las moscas, pero... Esto es lo peor que te puede pasar. Y ya, bueno, bueno, lo peor, lo peor. Lo peor es que te reto ahora mismo un tío. Ocho contra ocho. Vale, genial. Es que no hay nada, tío. Es que no hay nada, macho. No hay nada, tío. ¿Habrá alguien ahí por la autovía? Porque estoy viendo una flecha allí detrás. Joder. ¿Veis? Esto es lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor. O sea... Y encima, hacia la dirección... Nada, tío. Esto es lo peor que te puede... Hostias, botafumeiro. Botafumeiro. ¿Me da tiempo a cogerlo? ¿Me da tiempo a cogerlo? ¿Me da tiempo a cogerlo? Hostias, el forescore, tío. Y no me quedan más cojones. No me quedan más cojones que cogerlo, macho. Porque ahí hay un bocho, tío. No lo quiero, eh. Joder. ¿Dónde está el bocho? ¿Con qué me he dado, tío? ¿En serio? ¿Con qué me he dado, colega? ¿Veis? Es que no quiero el score, tío. Es que no quiero el score, macho. ¿Con qué me he dado, tronco? Para tener que hacer eso. ¿Qué había ahí? ¿Un andamio, tronco, kilométrico? ¿Qué había ahí, tío? ¿Qué coche más malo, tío? Este coche es una maldición para mí, tío. Yo lo siento. Lo he cogido porque creía que iba a estar el otro box ahí esperando, tío. Digo, por si las moscas. Pero es que fijaros la velocidad punta. Es que fijaros la velocidad punta, tío. Es que lo de este coche, tío. Yo no lo entiendo, macho. Y espérate... Y espérate que no se va a activar nada. Mucho ojito, mucho ojito ahora. Mucho ojito, tío. ¿Cómo va la reducción? Porque por aquí no se activa nada, ¿eh? Es que es malo este coche, tío. Es que es malo, tío. Es que es malo con avaricia, tío. Es que este coche... Yo no le daría ni nivel 2, tío. Le daría 0,1. Joder, tío. Vamos a ver. Vale, no hay nada aquí. No hay nada aquí, tío. Macho, necesitamos con urgencia quitarnos esto, ¿eh? O sea, necesito un botafumeiro, pero ya, tío. Pero ya. Y la peña con niveles 7. ¿Veis lo que os digo? Los comienzos de partida, sí. Son muy lamentables, tío. ¿Qué coche es? Era el Peugeot, ¿no? Pues el Peugeot nos gana, tío. El Peugeot nos gana, ¿eh? No había otro, tío. No había otro que un nivel 7, colega. No había otro que un nivel 7, tío. Madre mía, colega. Venga. No me la líes, cabrón. No me la líes, tío. Venga, corre. Corre, tío. Corre. 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 No veo. No veo. Joder. Me cago en su puta madre, tío. Hasta que coge la velocidad esto. Kilómetro 7. ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo? Está dentro del estadio. Ah, no. Está al otro lado. Uf, menos mal. Menos mal, tío. Pues espérate. No me jodas que vamos a ganar el nivel 7 con el score, tío. Madre mía, tronco. Madre mía, tío. Madre mía. Yo me he hostiado, colega. Pero yo no sé ni lo que has hecho tú, tío. ¿Tú te has hostiado, tío? Hostia. Lo que te ha dado la real gana, colega. Venga, dame el porche. Ahora que el porche es una mierda, también os lo digo. Lo acabáis de ver, tío. Hostia, macho. Pero bueno, nivel 7, tío. A ver, son la mapa. No sé ni dónde estoy. Hostia, colega. Qué doblamiento, tío. Qué doblamiento, macho, de reto. Bueno, pues espérate. Que me estoy partiendo el culo, tronco. Pero quedan 18... 19 pilotos, ¿eh? O sea que precisamente bien no vamos. Precisamente bien no vamos, tío. Y con este coche ya sabéis. Tenemos que hacer el lío a quien sea, tío. ¡Vámonos! Vámonos. Venga, salta bien, tío. Hazlo todo... Hazlo todo bien. Hostia, ¿qué era eso, colega? Un coche volador, tío. ¿Lo habéis visto, tío? ¿O era uno pegando un salto, colega? Hostia, macho. Venga, llega ya, tío. Llega ya. Que el otro tiene que estar a puntito, tío. Hostia, macho. Hostia. Este también se ha quedado muy doblado, ¿eh? Este también se ha quedado muy doblado, tío. Joder, colega, macho. Bolo, bolo, bolo. Te has quedado doblado también, macho. Mucho, mucho. Joder. Me están dando todo lo malo de los niveles, ¿eh? Os estáis dando cuenta. Os estáis dando cuenta, ¿no? O sea, todo lo malo. Todo lo malo. Todo lo malo para mí. Y 15 pilotos en pie. Todo lo malo para mí, tío. Todo lo malo para mí, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Nos tenemos que quitar este trasto, pero ya, tío. ¿Dónde están los demás? Vamos a esperar la siguiente reducción, ¿eh? Joder, tío. ¿Ves? Es que ahora mismo me dan a mí el Nissan GTR y no hago esto. No hago esto. Al revés. Me voy a buscar retos, tío. Pero es que con esto... Con el trasto... ¿Pues qué hacemos con el trasto, colega? Con la camioneta esta, tío. Que esto no vale para nada. Vale. Y duele al final la autovía, ¿eh? Vale, hay un botafumero. Si hay botafumero, tiene que venir gente. Uf, muchos botafumeros. Joder, el tractor, colega. Estoy todo el rato mirando el mapa. A ver si viene alguien, tío. No sé lo que llevas, tío. No sé lo que llevas. Ven. Si los cojones me voy a meter yo ahí, tío. Bueno, espérate que se ha ennucao. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Todo sea por un puto nivel 9. Venga, corre. No me la lies, tío. No me la lies. No me la lies. Sí, corre. Corre como si no hubiese un mañana, tío. Corre. Y salta bien, tío. Que nos hacemos con un nivel 9. Que necesito suerte para que no me den... El jeep. Pero venga, vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Venga, tío. Vamos a coger bien el puente. Hostia, colega. No jodas, tío. Que te has quedado doblado tú también, tío. Hostia, macho. Joder. Oh, chapo, peña. Chapo, tío. Nos quitamos el... El trasto este. Mira, como me den el jeep, dejo la partida. Lo digo así de claro, ¿eh? Como me den el jeep, corto la partida. Desconecto el juego, tío. Ah, bueno. Venga. No te lo juro, ¿eh, macho? O sea... Es que estoy hasta las narices del nivel suerte este, tío. De... 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 Macho. De los niveles que te den, tío. Vale, ojito. 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 ¿La ha retado todavía? Uf. Uy, este. Uy, este. Uy, este. ¿La retamos? No, 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 no. Ya había cogido velocidad. Os habéis dado cuenta, ¿no? Vale. Vale. Venga, que salga todo bien. Que salga todo bien. Venga, no me la lies, tío. Carpas, carpas, carpas. Uf. 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 Madre mía, tío. Perfecto, colega. Perfecto. Eso le ha pasado por dar marcha atrás e ir a por mí. Y se ha quedado doblado para todo el día, tío. ¿Canta, autor? Pues ponte a cantar un poquito ahora. Sí, 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 sí. Lamborghini Centenario. Seis pilotos en pie, gente. Poder, macho. Me ha dejado doblado, tío. Vamos a ver cuánto queda. Uf. Si no queda nada ya, tú. No queda nada ya, macho. Pues al loro. Pues al loro, tío. Al loro. Al loro que ya no me la juego. Cinco pilotos en pie. Vamos con el Centenario, ¿eh? Y si tenemos suerte es todo Tobía. Si tenemos suerte es todo Tobía, ¿eh? Venga, nos vamos a ir posicionando. Despacito. Chavales, tío. Madre mía, colega. Como ha ido marcha atrás a por mí el tío. Si eso no lo hace nadie, colega. ¿Para qué lo haces tú? Claro, al ir marcha atrás. Mientras que quieres acelerar, tío. Es que no. Es que no. La primera vez se lo había hecho bien. La primera vez se lo había hecho bien. Luego ya no. Luego lo ha cagado. Lo que pasa es que me he dado cuenta yo y he echado marcha atrás. La primera vez. Porque ya había salido fuerte. Y aparte de salir fuerte... Lleva con... Con distancia. Respecto a mí, tío. Vale. Pues estamos posicionados, tío. Y esto, pues ya está. Pues ya está. Gente, que toque Otobía, tío. En serio. No quiero Guanajuato. No quiero nada de eso. Que toque Otobía, macho. Voy con el Centenario, tío. Voy con el Centenario. Y tiene que ser así, ¿eh? Y tiene que ser así. Vale. Vale. Preparaos para el enfrentamiento final. 25 segundos. El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. ¡Vámonos! 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 ¡Enfrentamiento final en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Venga, corre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Corre! Hay uno por detrás que está haciendo cosas raras, macho. No sé si es que se está piñendo, tío. O tiene mala conexión. O... O las dos cosas. ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo uno pegado al ojete, ¿eh? Tengo uno pegado al ojete, tío. 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Es todo todavía? ¿Es todo todavía? Sí, sí. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. El centenario, tío. ¿Habéis visto la velocidad punta? 360 kilómetros por hora. Con dos cojones. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba dedicada a ese nivel 9 que iba por el pobrecito marcha atrás. ¡Ja, ja, ja! Se ha quedado muy doblado. ¡El eliminador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que ver entrar a risa floja, gente. ¡Ja, ja, ja! Chapo la partida, ¿eh? Chapo la partida, tío. Vamos a ver, macho. No vayáis a... Tío que está posicionado para el reto, colega. No vayáis a por él, tío. Y mucho menos marcha atrás, tío. Marcha atrás. Una opción. Una opción si queréis. Saliros de la arena, ¿sabes? Y a máxima velocidad, tío, lenta. Pero hacer eso... Claro, yo me hipio, tronco. Yo te hipio, tío. Te quedas doblado. ¿Cómo te quedas? Doblado. ¡Ja, ja, ja, ja! La primera vez lo hizo bien, ¿eh? La primera vez lo hizo bien. Lo que pasa es que me di cuenta de echar marcha atrás, ¿sabes? Para que no me diese el reto. Porque tenía velocidad y distancia. Entonces, velocidad y distancia lo teníamos prácticamente perdido. Pero, gente, menos mal. Tío, un Eliminator, colega. Todo por Otobía y con mi queridísimo Centenario, tío. El Eliminador. Con dos narices, peña. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Ay, la cucarachita esta, tío. He, 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 he.